Hola a todos mis brujas y mis brujos del canal de YouTube, un gusto saludaros otra vez. En este nuevo vídeo vengo a hablarles de una plantita que no es exactamente una planta porque no pertenece al reino vegetal, pertenece al reino fungi y es la manita muscaria o agarico como se le conoce popularmente también. Si os interesa saber más sobre este honguito, no olviden quedarse hasta el final del vídeo. ¡Suscríbete al canal! En el Instagram también le podéis dar a la campanita para que Instagram os avise cuando subo post nuevos. Eso. Y bueno, también quiero comentarles que estoy súper contenta porque hemos llegado a los 25.000 suscriptores, no me lo puedo creer, y que el canal cumple dos años este 19 de agosto, así que estoy flipando. Uno, porque jamás esperé ser constante con el canal, ya voy dos años, aunque subo vídeos de uvas a peras, ya lo sé, es que no tengo tiempo. Y dos, ¿voy por el número dos? No, no me acuerdo. Y dos, haber alcanzado 25.000 suscriptores, estoy flipando. Así que, bueno, muchas gracias a todos los suscriptores, y a raíz de esto quería hacer un vídeo, como son 25.000 suscriptores, respondiendo a 25 preguntas que me quieran hacer, para conocernos un poco mejor, básicamente, porque creo que el primer vídeo que subí hablando un poco de mí, presentándome y tal, fue el primero, hace dos años. Y la verdad es que, pues, he estado un poco cortado, yo qué sé, hay muchas cosas que han cambiado, así que, bueno, eso, que me gustaría que me conocieses un poquito más, y hiciésemos como comunidad. Y habiendo dicho esto, vamos a empezar a hablar de este honguito. La manita muscaria no tiene usos medicinales, porque es una planta, es un hongo muy tóxico, alucinógeno, pero muy tóxico, si se te va un poquito la mano al consumirlo, así que no lo recomiendo. Por ende, este vídeo va a hablar solo de sus usos esotéricos o usos chamánico. El género de la manita muscaria es masculino, su regente astrológico va a ser mercurio, y su elemento es el aire. Hay una deidad asociada a este hongo, y en este caso es Dionisio. Ya saben que hay algunas plantitas que, por tradición, porque se ha ocupado desde los tiempos de los tiempos, amén, tienen alguna deidad asociada. Hay otras que no. En este caso es Dionisio, que es el dios del jolgorio, de la fiesta del vinacho, de pasárselo bien, del bailoteo y esas cosas. Es hijo de Zeus con Semmelin. Y no voy a entrar más en detalle, porque como ya he dicho mil veces, esto no es un canal de mitología, así que es solo para que lo tengan en cuenta. A la manita muscaria o agarico, que se le conoce, también se le puede conocer como agarico de las moscas o el ángel de la muerte, por lo que os he dicho yo, que es una planta, es un hongo, perdón, súper, súper tóxico. Pero, a pesar de que es súper, súper tóxico, se ha ocupado desde, qué sé yo, el inicio de los tiempos, para ritos chamánicos en un montón de partes del mundo. Aquí en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, o sea, continente americano en general, en el norte de Europa, en Siberia, en India también. De hecho, sin ir más lejos, el dios Soma está representado por un agarico. El dios Soma es el dios de la India antigua, que es el dios como de los narcóticos, como de los psicotrópicos, básicamente. Porque para las personas en India, este efecto psicodélico de alucinar un poquito, le otorgaron como una deidad en sí, como que el efecto narcótico que tienen ciertas plantas, es una deidad en sí que se manifiesta de esa manera. Por eso, el agarico o la manita muscaria es, digamos, como la representante de este dios Soma. Para que le echen un vistacito. De hecho, yo he tomado microdosis de honguitos alucinógenos, microdosis terapéuticas, vale, no piensen ahí que voy todo el día flipando en colores. Y se llama Soma. De hecho, recomiendo mucho que se pasen, igual a los que son de aquí de Chile, se llama la guión bajo guión bajo botica, que hacen microdosis de muchas plantitas muy interesantes, para que le echen un vistacito y se pasen por el Instagram de estos chiquillos que son muy simpánicos. Ha dicho que ha pasado una moto, por si no se ha escuchado, lo digo yo. Entonces, ¿por dónde iba? Se le atribuyen popularmente algunos usos, aunque el poder como tal que vamos a encontrar en libros, como por ejemplo el de las hierbas mágicas de Scott Cunningham, es que es una planta cuyo poder va a ayudar al tema de la fertilidad, no es para que la consuman, ni mucho menos, sino que popularmente se cree que pueden poner una o un hongo de agarico en el velador de la cama, no en el velador de la habitación, para aumentar la fertilidad en la pareja. Ahora, cuidado, porque el hecho de tocarlo y después te toquen la cara, la boca, los ojos, es tóxico. Entonces, siempre manipúlenlo con guantes. El agarico es un hongo que se da, sobre todo, en las zonas de los bosques. Así que aquí en el sur de Chile van a encontrar muchos agaricos. Se dan dentro del bosque en sí. Y aparte, la manita muscaria, yo creo que es el hongo más famoso. Es el del champiñoncito rojo con pintitas, que es como de Papá Noel, como duendecito, Papá Noel, gnomos. Como siempre, se lo ha ocupado así como de manera popular en las ilustraciones mágicas de cuentos y cosas por el estilo. Y bueno, aparte de este poder de ayudar a la fertilidad en las parejas, gente se lo ocupa porque es un psicotrópico. Entonces, los pueblos originarios, como ya os comentaba antes, de distintas partes del mundo lo ocupaban en sus rituales. Como un alucinógeno, igual que se ha ocupado el peyote, la ayahuasca, e incluso la marihuana, aunque no tiene los mismos efectos psicotrópicos que la manita muscaria. Y con este hongo tan entretenido, como ven, no tiene usos medicinales, así que no nos vamos a meter en eso. Os recomiendo de nuevo el documental de Fantastic Fungi, que es muy interesante, donde hablan de todo tipo de hongos comestibles, alucinógenos medicinales... Bueno, en fin, el reino Fungi es una locura. Y también les quería recomendar, antes de terminar este corto vídeo, este libro maravilloso que a mí me regaló un amigo, mi amigo chino. Chino, te mando un saludo. Se llama Fungi Austral, ¿vale? Guía de campo de los hongos más vistosos de Chile. Ahí está, por si lo pueden ver. Aquí en Chile lo pueden encontrar. Bueno, aquí en el sur de Chile se dan un montón de tipos de hongo y están todos aquí. También les recomiendo que se pasen por la Fundación Fungi, aquí en Chile, en la página web y todo el tema, porque suben información o charlas o historias en el Instagram y tal, que son bastante interesantes. El libro está muy guay. Mira, de hecho, tengo aquí la manita muscaria, porque tiene fotos, ¿vale? En este caso, cuando son libros para identificar plantas o hongos o lo que sea, es mejor foto que ilustración, porque a veces la ilustración es como muy... Hay ilustraciones de todo tipo, muy científicas, muy específicas, y otras que son así como que, uh, súper voladas, y nos va a costar un poquito identificarlas con esas ilustraciones tan así como... Bueno, en fin, no muy ilustrativas, digamos. Y en este caso son fotos. El libro está muy guay porque te dice si la planta es tóxica, dónde la puedes encontrar, el tamaño que tiene, más o menos. Ahí pueden ver todo tipo de honguitos. Eso. Y con esto y un bizcocho me voy despidiendo, porque ya os he dicho que es un vídeo muy cortito. No había mucho, mucho más que hablar de este honguito, pero me apetecía mucho hacer el vídeo. Así que nos estamos viendo en un próximo vídeo. No olviden pasarse por el Instagram. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita, y pasarse por mi Instagram y mi TikTok. Me pueden encontrar como místicaescéptica. Eso. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.